Calmar, espérate ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacen aquí? ¿Tú con qué estás ahí? ¿Usted qué hacen aquí? ¿Tú con qué estás ahí? Espérate ¿Qué me voy a calmar? Vamos para acá, déjame No, habla con él, cálmate ¿Tú con qué estás ahí? Bajo el dos Ey, sal, ven, ven Ven, ven ¿Qué pasó? Esto se va a poner feo Mi gente, yo soy el comandante Y estoy hoy con Linda Luchi Y le vamos a hacer una broma a mi mujer Vamos a esconderme allá con la Linda Luchi Hacerle damos arropado en la sábana Y ruégalo Tú vas a hacer que me jodan a mí cortito Hola, Andrea ¿Tú con qué estás ahí? Sí, todo bien Este, mira, te voy a decir algo Pero, ojo, es algo privado Para que no me vayas a involucrarme en nada de eso Y no le vayas a decir a nadie que yo te dije ¿Cómo? Ojo, pero ya sabes No le digas a nadie Por ahí vi a Osvaldo Con una vieja en el cuarto En la casa de él Que entró con una vieja hace rato Y ahí están los dos ¿Cómo? ¿O si yo no salí a la casa? Bueno, te estoy diciendo Tú ahora sí me creo Yo nada más te digo el dato Ahí vi a Osvaldo con una vieja en el cuarto Ya sabes, yo no hice nada Ya sé Habla Ya sabes que te pierdes allá Y te tapas el conar Y yo Yo aquí así Así, así Yo como toda una señora Aquí arriba Y cuando sepa que no es una hembra O ya Para aquí Espérate Para aquí, para aquí, para aquí Mami, oye Me hagas la cabrita Oye, espérate Oye, que bajaste Me voy a calmar Espérate ¿Qué haces ahí? ¿Qué te hacen aquí? ¿Tú con qué estás ahí? ¡Mierda! ¿Usted qué hacen aquí? ¿Tú con quién estás ahí? Espérate ¿Qué me voy a calmar? Vamos para acá No, cargas con él Cálmate ¿Tú con quién estás ahí? ¿Por qué me va a llevar? ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Llévate! ¿Tú con qué p*** estás ahí? ¿Qué está pasando, Pablo? ¿Qué está pasando? No, no, yo no me voy a salir No, no, yo no me voy a salir ¿Dónde vas a salir? No ¿Qué haces ahí? ¿O quién estás ahí? Cálmate Oye, me acabo de ir de mi casa ¿A quién metiste mi cama? ¡Pues leche! Ven un momentico Vamos a hablar ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿O la estapa o la saco yo? Espérate un momentico Cálmate ¿Quién te traba para acá? ¡Niña, llévatela! ¿A dónde hay una mujer en la calle? ¿Has te dado cuenta? ¡Oye! ¡Llévatela! No me voy a ir ¡Sácate esa p*** que yo la saco yo! Tú decides ¡Almate! Llévatela, llévatela ¡Llévatela, llévatela! ¡Oye! ¡Llévatela! 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 ¡Llévatela, oye! ¿O van a las buenas? ¡Almate! ¡A las buenas! ¿A quién tienes ahí? Espérate ¡Esta no te la voy a pasar! ¡Llévatela, llévatela! ¡Esta no te la paso! ¡Levántate, párate! ¿Qué onda tienes tú? Mira, ve Anillo de compromiso Matrimonio ¿Qué? ¡Alma, tío! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pime! ¡Llévatela, llévatela! ¡Andra Carolina! ¡Deja el show! ¡Vamos! ¡No vayas! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Dame! ¡Quítate! ¡Te quita o te quito! ¡Ah, no! ¡No! A ver, ¿quién es la p***a? ¡A la p***a! ¿Obaldo, en serio? ¡No, no, no! ¿Quién es? ¡Ay, eso no! ¿Quién es? ¿Obaldo, en serio? ¿Estás ahí? ¿Obaldo? ¡Obaldo! ¡Ey! ¡Sal, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué pasó? Esto se va a poner feo Ajá, pero es que no tenía mujer ¿Cómo no va a tener mujer? ¡Piéramos, hoy soy yo! ¡Ah! tú me dijiste que tú no tenías mujer que me venga para ir a la casa que hacés la boca no me decían mi marido que él no tenía mujer sal y tú vas a pagar tu porra el pecado le dará o es tarado como te tengo que decir como tú quieras pero me lo quedo quítala de ahí quítala oye lo vas a defender o lo vas a defender o lo tengo que decir yo quítala que yo puedo decir pero quítala quítala es un descarado que eres un descarado Mira aquí no te vas Mira aquí no te vas ¡Sal! ¡Sal! No me vas No me vas a dar Esto es una broma hija Mira la cámara Mira Esto es una broma Esto es una broma Cálmate Esto es una broma ¡Hola mujer! ¡Ey mano! ¡Ey! ¡Esa mujer! ¡Es buena sabía! ¡Es buena sabía! ¡Es buena sabía! ¡Está temprano! ¡Ay el lecheo! ¡Qué rayo!